Hola, mis queridos seguidores y televidentes, por primera vez, bienvenidos a mi canal de revistas verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Yasmin Ozilan trató de evitar el problema de que su amiga cercana Keran Bursin dejó de seguir a su ex novia de Instagram después de que ella rompió con Handercel. Ozilan hizo una declaración sobre Handercel después de que los miembros de la prensa insistieran en el tema. Al decir todo está bien en mi vida, Ozilan respondió, no existe tal cosa, amigos a las acusaciones de que su amigo cercano Keran Bursin quería que dejaran de seguir a su ex novia Handercel. Ercel. ¿Estabas bien? ¿Qué pasó? Sobre la pregunta, no digo que esté mal de todos modos, no hay nada. Gracias, no quiero hablar. Ozilan, a quien se le recuerda que hay muchas noticias sobre el tema, dijo, hacen noticias obscenas, escriben cosas que no digo como si salieran de mi boca. Resentimiento con Ercel, la belleza de 37 años respondió a la pregunta, me saludaría si te lo encuentras en algún lado. Te saludo, respondió. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, da tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Los queremos mucho, nos vemos en otros vídeos.